La bolsa de empleo municipal que volvió a abrirse el pasado mes de enero se encuentra ya en la fase de comprobación por parte de los técnicos municipales previa a abrir el periodo de consultas para que los interesados comprueben que sus datos son correctos y proceder de este modo a cerrarla de forma definitiva. La bolsa que cumple este año su cuarto ejercicio como el mecanismo utilizado para las contrataciones municipales ha alcanzado este año los 4.600 inscritos. Una vez que se reúna mañana el comité de selección la comisión compuesta por funcionarios del ayuntamiento que apruebe esas listas serán publicadas en los tablones del propio ayuntamiento y en la página web municipal. Y a partir de ahora lo que procede es la publicación de esos listados de las personas que se han inscrito y se abrirá un plazo de 10 días para que todos aquellos que estén interesados. La bolsa de empleo municipal que el equipo de gobierno implementó en su primer año de mandato se ha convertido en una herramienta básica para la oferta de empleo público. Desde el área responsable se ha destacado que los puestos de trabajo más solicitados han sido en este periodo los de conserje, los relacionados con la construcción y con los servicios de limpieza. Igualmente se ha destacado que se trata de una bolsa controlada completamente por funcionarios del ayuntamiento sin injerencia alguna por parte de representantes políticos. Son 4.600 las personas que están inscritas en esta bolsa de trabajo. Son personas que muchas de ellas están desempleadas y otras muchas también son personas que tienen un puesto de trabajo y que se inscriben en esta bolsa de trabajo para hacer una mejora de empleo o porque están interesados en algún puesto de trabajo dentro del propio ayuntamiento. El concejal de empleo Cristóbal Ortega ha explicado que la bolsa ha trascendido de su idea original y más allá de necesidades del consistorio y se ha convertido en un instrumento abierto a otras empresas del municipio y de fuera de ella para consultar los perfiles disponibles y ofertar puestos de trabajo. En estos cuatro años se han realizado más de 250 contrataciones temporales gracias a la bolsa de empleo municipal. 250 procesos selectivos que se han llevado a cabo en el ayuntamiento de Coim y que han culminado con un puesto de trabajo para un determinado momento en nuestro municipio y que por lo tanto se ha hecho con todos los parabienes de la bolsa de empleo municipal y del que estamos orgullosos. Por último, Ortega ha querido lanzar un mensaje positivo tras los últimos datos de empleo que han confirmado la tendencia en la reducción del paro en el municipio y ha apostado por mantener políticas que favorezcan el crecimiento económico. En este aspecto ha destacado el abono del 25% de la paga extra de Navidad de 2012 a los trabajadores municipales que fue retirada en su día y que en la última nómina ha abonado el consistorio. Estamos poniendo todas las herramientas y todo nuestro esfuerzo para que eso sea una realidad y a la vista está de que lo estamos consiguiendo.